Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo has estado? Bien, ¿tú? ¿Cómo estás? Pues aquí adaptándonos a la nueva normalidad. Bueno, yo ya estoy harto, ¿tú no? Pues, como esto, bueno, la normalidad no va a ser lo que era antes y pues vamos a seguir así, pues por lo menos hasta fin de año. ¿O más, no? Sí, pues digo, pues no añorando lo que no se va a recuperar, sino tratar de aprovechar lo que sí hay. Pues sí, exacto. Entonces, por ejemplo, Antier, fui con un postdoc al Bicicinema en el autódromo. ¿Ah, y qué tal? Sí, estuvo muy bien, está muy bien organizado, así con mucha distancia y pues al aire libre con viento, pues no, digamos, están tomando todas las precauciones para que sea seguro. Claro, sí. Vamos a hacer también alguno, algún autocinema en la UNAM, ahora que volvamos. Ah, qué bien. Sí, pues, digamos, yo no sabía cómo lo iban a hacer para las bicis y pues quedaron hasta adelante. Y, digamos, entre esta área y la pantalla dejamos las bicis y hubo una gran área con tapetes, con mucha separación entre cada tapete. Y entonces ahí estamos acostados sin problema. Ok. Déjenme cerrar esto porque de repente salió el sol. Listo. Sí. Oye, quería comentar contigo, en los noventas leí algo que escribió José Emilio Pacheco, que decía que para que hubiera menos violencia, menos crimen en México, había que promover la lectura. Porque decía que para que la gente, pues, robara, secuestrara, asesinara, necesitaba no tener empatía. Y la mejor manera de desarrollar empatía era leyendo. Y, digamos, la televisión no te lo desarrolla porque lo ves como tercera persona. Pero cuando estás leyendo, al ponerte en los pies del personaje o de los distintos personajes, pues, ejercitas tu empatía. Entonces decía que, pues, la manera en la que México iba a poder, pues, digamos, reducir los niveles de violencia que ya tenemos en ese entonces era, pues, promoviendo la lectura. Que, obviamente, digamos, no se lograron ninguna de las dos, ¿no? Ni promover la lectura ni reducir la violencia. Ni la lectura ni la violencia. Pero quisiera saber tu opinión sobre esta ciudad de José Emilio Pacheco. Bueno, pues, yo creo que sí, digo, y eso en el librito que escribí, ¿no? Leer la mente, pues, trata sobre eso esencialmente, ¿no? Sobre cómo justo la ficción y particularmente la lectura, pues, te vuelve empático. Y sin duda eso, o sea, yo creo que es una parte muy importante de por qué le damos tanta relevancia a todas las formas de ficción. Digo, desde el teatro hasta la literatura. Pero también, yo creo que también la televisión o el cine lo ejerce de una manera parecida. O sea, lo que sí tiene la literatura, que estoy de acuerdo con lo que decía José Emilio, es esta parte en donde es la única forma que tú crees estar en la mente de otra persona de manera directa. Al estar leyendo, parecería, ¿no? O sea, la impresión es la de estar adentro de las personas, no solo afuera. Y eso yo creo que también lo refuerza. Y, bueno, ese es el argumento central también de leer la mente. Pero también es cierto que ha habido, en los últimos años, críticas desde la neurociencia misma hacia la teoría de la empatía y de las neuronas espejo. Porque una de las cosas que dicen los más críticos, no sé, Alan Bloom, por ejemplo, es que la empatía, en efecto, se lleva a cabo de todas esas maneras. Probablemente sí, el disparador son las neuronas espejo, etcétera. Todo lo que, digamos, ya más o menos sabemos. Pero el problema de la empatía es que te puede hacer ir a cualquier independiente de la situación moral de la persona con la que te estás identificando. Entonces, eso hace que justamente, y eso lo toco levemente en el libro, pero, digamos, las críticas también son fuertes en ese sentido, la empatía también es, también puede ser un disparador de la violencia. Si con quien te vuelves empático es alguien violento, si estás leyendo, pero lo que estás leyendo es la crónica de un asesino, bueno, la empatía la ejerces entonces hacia el lado de los malos, no necesariamente hacia el lado del víctimo. Y esa empatía probablemente también sea una de las explicaciones, por ejemplo, de los genocidios. No solamente la sumisión a la autoridad, que por supuesto siempre ha sido importante, pero también la empatía que te lleva a identificarte solo con aquellos que son parecidos a ti. Frente a los otros que entonces eliminas, borras completamente la empatía por una cuestión ideológica y entonces toda tu empatía sí existe. La empatía de los serbios contra los bosnios pues existía entre ellos. El problema está hacia el otro lado. Sí, que pues es el problema de nosotros contra ustedes, ¿no? De in-group contra out-group. Exacto. Y pues ese ha sido siempre un conflicto y pues de hecho también argumentos de que hay presiones evolutivas para que, pues, beneficiemos solo a los que son de, ya sea nuestra familia, o nuestro grupo, nuestro país, nuestro equipo de fútbol, y peleemos contra los que están afuera, ¿no? Y creo que una de las cosas positivas de la globalización es que, pues, tiene cierto impulso hacia hacernos notar de que, pues, todos somos parte del grupo, ¿no? No podemos separar, pero, pues, por otro lado, con la polarización política que se está dando en distintos países, incluyendo el nuestro, pues esto también es, digamos, dejarla en la dirección opuesta, además, distinción, ¿no? Y ahorita con el proceso electoral en Estados Unidos, pues, es otro show con el mismo guión. Exacto, está, ¿no? Sí, está clarísimo la manera como, pues, todo esto que llamamos polarización, es esa parte, digamos, de dividir por completo. El otro siempre está equivocado, el otro siempre es malo, el otro... Sí, y, bueno, otra idea que me parece interesante está relacionada con Marvin Minsky, que, pues, se le considera uno de los padres de la inteligencia artificial. A principios del siglo sacó un libro que se llama La máquina de la emoción, y, bueno, ya en su libro de los ochentas de las células de la mente decía que la cuestión no es si una máquina puede tener emociones o no, si una máquina inteligente puede tener emociones o no, sino si una máquina sin emociones puede ser inteligente. Entonces él ponía las emociones como un aspecto necesario de la inteligencia. Y, pues, bueno, 20 años después empezó a desarrollar estas ideas sobre cómo podemos simular en inteligencia artificial las emociones. Y decía que las emociones básicamente son moduladores de comportamiento. Porque, pues, no sé, por ejemplo, el amor nos hace más tolerantes. Entonces las personas que queremos, pues, dejamos que nos griten. Que con un extraño normalmente no somos tan tolerantes, ¿no? Y así, pues, distintas emociones, pues, van modulando nuestro comportamiento en el sentido de que la misma situación que podrías declarar de una manera lógica, pues, la reacción va a ser diferente en base al estado emocional. Entonces, pues, los ve así como las emociones son variables internas y, pues, van a ayudar a regular tu comportamiento. Y, pues, bueno, pues, esto sugeriría que, pues, mientras más emociones positivas se promuevan, pues, eso va a regular el comportamiento, pues, a que sea menos violento. Pero, pues, por otro lado, como somos animales imitadores, pues, también podríamos hablar sobre epidemia de violencia. Solo que aquí no creo que lleguemos a inmunidad de rebaño. Porque cuando alguien se infecta de violencia, pues, como que no te vuelves inmune. Pocos se curan. Sí, pero lo que pasa también con las emociones es que finalmente también son estrategias evolutivas de sobrevivencia. Entonces, también las que consideramos emociones negativas, pues, son igualmente estrategias de sobrevivencia. Entonces, cuando la emoción que prevalece es el odio, pues, tiene que ver también con una estrategia de sobrevivencia ya de demasiado tiempo en nosotros como para no, como para creer que podemos domarla fácilmente, ¿no? Y eso también, evidentemente, también le podría pasar a una máquina inteligente. El peligro, digamos, de que una máquina inteligente se vuelva contra los seres humanos, como lo en tantas novelas o películas de ciencia ficción, pues, también es cierto. Digamos, ahí está también si lo que prevalece como estrategia evolutiva es justamente la violencia derivada, digamos, de emociones negativas como el miedo o el odio, que son las dos principales, ¿no? O sea, la ira y el odio, ¿no? La ira que deriva del odio, que deriva de la ira y el miedo, pues, entonces, también podrían prevalecer, ¿no? Como prevalecen en ciertos momentos entre nosotros. Sí, que, pues, también esto me recuerda una pregunta que Lorenzo Meyer hizo hace algunos meses en uno de sus artículos que, pues, dice, bueno, aún si se dieran todas las condiciones para, pues, reducir la criminalidad, ¿cómo reintegrar a la sociedad, a la gente que ha estado años, pues, viviendo del crimen organizado, ¿no? O sea, no sé cuántos sicarios haya en el país, o cuántos, pues, no sé, pues, sí, cuántos miembros de carteles que, pues, digamos, si por algún motivo ya sea social, económico, bueno, no sé, no sé cómo es. Y la pregunta no es el cómo, pero, bueno, ok, asumimos que de alguna manera se logra que decidan cambiar de profesión. Pues, ¿qué profesión van a tomar? ¿Cómo los integras a la sociedad? Digo, asumiendo también que no queremos seguir una estrategia como la colombiana, de, ah, pues, vamos a matarlos a todos, ¿no? O vamos a encerrarlos a todos. Sí, es muy impresionante ver, digamos, eso, la violencia también como epidemia. O sea, lo que ha pasado en México, pues, sí, yo creo que sí se podría estudiar así un poco, ¿no? O sea, finalmente, antes, muy claro, antes del 2006, México puede ser que durante los últimos 40 años haya sido un país violento, pero la violencia estaba bastante controlada y era bastante soterrada, estaba simplemente ahí contenida, pero no se ejercía finalmente, más que, digamos, la violencia de género, cosas que siempre han existido. Pero, digamos, la violencia finalmente era mucho menor. Y a partir de la guerra contra el narco, ¿no? O sea, no es otra cosa la que la desata. O sea, es muy claro el momento. Y de pronto ya solo es en ascenso y es un ascenso que se vuelve imparable y, en efecto, es una especie de contaminación, ¿no? O sea, se van copiando los grupos criminales, se van copiando la manera como operan, se van copiando las estrategias de protección del gobierno, que en realidad terminan siendo disparadores de más violencia. Y, pues, sí, así llegamos, digamos, un poco a la situación en la que estamos ahora. ¿Cómo lo frenas, no? Sí, que, pues, también esto, toda la situación, pues, naturalmente puede generar desesperanza, ¿no? Porque, bueno, pues, ya se han intentado muchas cosas, no ha funcionado, las cosas están empeorando, ya probamos todos los partidos, la violencia sigue. No sé, ¿qué perspectivas va a haber para nuestros hijos? Sí, es terrible porque esperábamos, por ejemplo, ahora que realmente en la campaña López Obrador parecía tener una estrategia radicalmente distinta a las dos anteriores. Y, en realidad, en cuanto llegó al poder, pues, la estrategia sigue siendo esencialmente la misma. Es una estrategia de militarización, solamente de intervención en base a la fuerza pública. Ahora es otra, pero con otro nombre, pero en el fondo es lo mismo que ha ido sucediendo desde el año 2000, que se han ido creando una tras otra agencias de seguridad para tratar de contener una violencia que solo aumenta y que, además, con ellas, pues, no disminuye. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, para eso que dices tú, como volverlo, pues, justo toda la campaña López Obrador y, particularmente, el Garcetis Cordero hablaban de justicia transicional, que era lo que se necesitaba, ¿no? Lo que se ha aplicado en otros lugares que han sido terriblemente violentos. Pues, si pensamos, pues, es un efecto lo que pasó en la extrema Yugoslavia o en Ruanda. Y eso parecía una salida porque en otros lugares, en efecto, ha funcionado. Y aquí, finalmente, se desechó por completo esa posibilidad y volvimos al mismo modelo militarista que existía anteriormente, solamente que ahora con programas sociales, como si eso solo fuera suficiente para contenerla. Sí, y, pues, no es sostenible por ningún lado. Sí. Entonces, sí, digo porque no soy tan pesimista como para pensar que, pues, digamos, las cosas van a ser completamente terribles. Digo, no creo que haya cambios tan radicales en los próximos años, pero, pues, digamos, no estamos en una situación en la que, digamos, ah, pues, sí, así nos la llevamos y nos adaptamos, ¿no? Sí. Pero, pues, sí, no se ve claro cómo podría cambiar. Y, pues, ahora con todo el desempleo que se está disparando. Claro. Entonces, va a ser otra presión. Que, bueno, recuerdo que, pues, mucha gente, pues, digamos, cuando empezó la cuarentena decían aguas porque el crimen va a aumentar, porque mucha gente no va a tener dinero. Y creo que no ha aumentado, pero, no sé, vamos a ver en seis meses. Exactamente. Es que tal vez todavía es pronto, ¿no? O sea, finalmente yo creo que mucha gente que se ha quedado sin trabajo, que son realmente millones en el país, por lo que vemos, tanto de empleos formales como informales, creo que siguen creyendo que es una situación de emergencia, ¿no? Y, por lo tanto, hay una cierta contención familiar, etcétera, que eso yo creo que sí existe un poco. Pero si esto se prolonga más tiempo, pues, eso se va a acabar. Y entonces yo creo que es ahí donde efectivamente vamos a empezar a ver todavía un aumento del crimen. Digo, por el otro lado, la parte de homicidios no ha disminuido nada con la pandemia. No ha aumentado tampoco particularmente, pero no ha disminuido. Y eso también es extrañísimo, ¿no? O sea, seguimos en los mismos... Que no están guardados. Que no están guardados. No, no están encerrados también los... Pues no, parece que no, ¿no? Sí. Sí, por ejemplo, a la industria restaurantera le ha pegado durísimo, pero le va a seguir pegando porque, digamos, ok, ya están reabriendo lentamente, pero casi ningún restaurante está en números negros ahora. Pues no, porque si de por sí, digamos, o sea, solo tienen 30 o 40% de posibilidades de aforo y muchos, pues, eso no lo pueden resistir. Yo no he salido tanto realmente, ¿no? Pero ya he ido dos o tres veces máximo a restaurantes. Aquí en la zona donde estoy, digamos, en la Condesa Roma, sí veo, se ve simplemente... Bueno, también salgo en bicicleta mucho y se ven los restaurantes abiertos y con gente. Pero el otro día fui que no había vuelto, por ejemplo, a la zona donde normalmente volvía, San Ángel, cerca de la UNAM. Y ahí, en cambio, hay ya un montón de restaurantes cerrados permanentemente, porque, digamos, hay zonas y zonas y me imagino que otras partes, pues, deben ser parecidas, que no resisten. Sí. Y, pues, al final de cuentas, digamos, los que han aguantado hasta el momento, pues, no es claro que vayan a aguantar hasta el año que viene, porque, o sea, no se ve claro cuándo vuelva a ser rentable esta industria, porque aunque regresemos a semáforo amarillo, verde y demás, y si todo funciona bien y no se dispara otra ola y tienen que volver a cerrar, pues, mucha gente no va a ir a los restaurantes, unos porque no se sienten seguros y otros porque no tienen dinero para gastar. Exacto. Y también tienes muchos restaurantes que, pues, su clientela principal era, pues, no sé, reuniones de negocios, ¿no? Que, oficinistas que iban a comer al restaurante. Y, pues, si los oficistas van a seguir trabajando en casa hasta el año que viene, pues, esos restaurantes no, va a ser muy difícil que aguanten. Entonces, lo que he escuchado que ya está sucediendo es que, pues, muchos, pues, ya están cerrando y, pues, va a ser todavía un aumento en la desigualdad, porque los que tienen con qué invertir, pues, compran barato a los que tienen necesidad de tener dinero para pagar la renta, la comida y lo demás. Y, entonces, pues, cuando se vuelva a reactivar la economía, pues, va a haber todavía menos personas que controlan todo. Entonces. Sí. ¿Y qué estás diciendo con los restaurantes? Pues, es una metáfora de muchas otras cosas, ¿no? Sí. Y ahora esta semana que anunciaron que en la Ciudad de México ya se podían abrir los teatros, bueno, pues, con los teatros, por ejemplo, es otro lugar donde va a pasar esto mismo, ¿no? O sea, teatros al 30% de capacidad. Pues, sí, los teatros públicos, o sea, los que mantienen las instituciones públicas desde la Secretaría de Cultura hasta la UNAM, pues, sí, eventualmente podrán abrir y se podrán sostener. Pero, en cambio, digamos, los teatros independientes o las producciones privadas con el público al 30% y, además, con la posibilidad, como dices, de que, además, como está pasando en los cines, que ya están abiertos y ya tienen muy poco público, también, pues, por la precaución de la gente de ir a ese tipo de lugares, ¿no? Y, pues, sí, ya tenían dificultades los teatros desde siempre, ¿no? Exacto. Nunca había sido así como que, ay, nos vamos a hacer millonarios, vamos a poner unos teatros independientes. Exacto. Pero, digo, pues, con tantos cambios, pues, es natural asumir que a algunas personas les vaya peor y a otras les vaya mejor, pero, pues, a la mayoría les va a ir peor y a muy pocos les va a ir mejor, ¿no? Y es como que los que quedaron en un lugar que, naturalmente, los beneficiaban, ¿no? Porque todas esas cosas no eran fáciles de planear. Claro, pues, eso estamos viendo, digamos, o sea, ha sido un reacomodamiento de todo, pero también un incremento de las desigualdades que de por sí ya existían. Sí. Están desiguales como la nuestra todavía más. Digo, en todo el mundo está pasando, o sea, se vuelven millonarios, los multimillonarios, los dueños de empresas tecnológicas que nos permiten hacer esto que estamos haciendo ahora, ¿no? Frente a otras que quiebran por completo o que tienen una crisis brutal como las que organizan eventos, ¿no? Pero la desigualdad, digamos, esa en países como el nuestro, pues, es todavía más drástica. Y lo estamos viendo ahora también en esta otra cosa que también creo que está muy preocupante, que es cómo está siendo la educación a distancia, ¿no? Entonces, frente a las escuelas públicas que lo que están haciendo es hacerlo por televisión, que es, digamos, uno de los medios, digamos, ya del siglo XX y no del siglo XXI, porque la capacidad de interacción es nula, y en donde solo después de la televisión tienen un poco de contacto con sus maestros para verlos, ¿no? Frente a las escuelas privadas que lo están haciendo a través de plataformas como esta todo el tiempo. Entonces, es claro, digamos, que, por ejemplo, hay niveles de desigualdad que por sí eran brutales entre la educación pública y la privada, la manera como va a aumentar, sobre todo en primaria, secundaria, va a ser enorme, ¿no? Bueno, no sé, está la posibilidad de que los estudiantes salgan igual o mejor preparados que antes, lo cual va a decir, bueno, entonces, ¿para qué queremos escuelas, no? Que, bueno, también no es toda la historia completa, porque uno de los grandes beneficios de la escuela pública es que permite que, pues, ambos padres trabajen. Claro, y además, la otra cosa es la socialización y lo que se vive en la escuela, que es probablemente más importante que los conocimientos que se van adquiriendo, ¿no? Sí. Y eso, pues, no existe. De pronto estar en tu casa y solo con tus hermanos y con tus papás durante un año. Si no son hijos únicos, porque... Bueno, sí, si no son hijos únicos, quién sabe que sea peor, ¿no? Pero en cualquier caso... Le voy a decir a Alejandro. Ok. Ok. Y, sí, pues, digamos, un reto adicional a la escasez de oportunidades de trabajo, pues, es las personas que no pueden reincorporarse a sus trabajos porque tienen que cuidar a sus hijos. Pues, digamos, ya si son de cierta edad, ok, ya los pueden... Sí. ...dejar solos por unas horas, pero, pues, hay varios años en los que alguien tiene que estar ahí. Y lo que está pasando también en la parte de género, en esta parte educativa, o sea, porque, digamos, en el tipo de sociedad en la que estamos, van a ser muy pocos los padres o hombres, ¿no? van a dedicarse a la parte educativa de los hijos en sus casas con la televisión y ayudándolos con las tareas. Esa responsabilidad va a recaer como tradicionalmente en las mujeres, en las madres, y es otra vez, pues, una desigualdad también brutal, ¿no? Dedicarse, primero, ver si pueden trabajar o no, y luego, si sí pueden trabajar en casa o aún fuera, combinarlo con, además, todo el tiempo que están invirtiendo en los hijos que están dentro de la casa, ¿no? Toda la mañana y que por más que uno, toda la tarde, por más que uno crea que están todo el tiempo frente a la pantalla de la tele, seguramente no va a ser así tampoco, ¿no? Si al cabo de un tiempo este ciclo escolar, pues, va a ser eso, un caos familiar también y una carga enorme para las madres, ¿no? Sí, sí que, digo, también, pues, con la cuarentena, pues, aumentaron los casos de violencia familiar y en México, no sé, pero en Estados Unidos sí se dispararon los divorcios porque, pues, digamos, como que aceleraron las situaciones tensas, pues, al estar todo el día juntos, pues, muchas de esas ya no fueron sostenibles. Claro, y de unos primeros meses. Pero no sé si eso sea positivo porque dicen, bueno, pues, bueno, si van a estar aguantándose varios años y al final de cuándo se van a separar, mejor de una vez se parecen. Es que la otra cosa que está pasando, yo creo que sobre todo en esta segunda parte del año, es que la primera parte del año para México y para la mayor parte de los países occidentales, ¿no? Fue de exploración y de adaptación a una realidad nueva, todo era extraño y había que irlo haciendo poco a poco, íbamos descubriendo maneras nuevas y finalmente todo se veía también como algo de emergencia provisional. Pero de pronto eso que parecía provisional ya ha dejado de ser provisional, parece que esto es lo que es y al ser lo que es, pues entonces las tensiones que esto ha provocado yo creo que se van a magnificar también justo en estos meses. Yo creo que esta segunda parte del año va a ser mucho peor que la primera en términos sociales, ¿no? En la primera pensábamos se acabará pronto, por lo menos se acabará hacia el verano o ahora que probablemente no se acabe hasta que la vacuna no solo exista, sino que ya se haya aplicado y eso en el mejor de los casos, a lo mejor tú lo sabes mejor, pero en el mejor de los casos va a ser a mediados del año próximo, significa que nos queda un año entero así en el mejor de los casos, ¿no? Sí, bueno, sí y no, en el sentido de que es cierto que todavía hay incertidumbre con la vacuna porque no se sabe exactamente cuándo vaya a llegar, cuando llegue no sabe qué tan disponible vaya a ser, en el sentido de que si a México le llegan, no sé, dos millones de dosis, pues ok, ¿a quién se las pone? Obviamente a quienes están en mayor riesgo, pero todavía no permitiría, ah, pues sí, ya vamos todos a conciertos y todo va a ser como antes. Todavía no sabemos qué porcentaje de los que reciben la vacuna quedan protegidos y todavía no sabemos cuánto dura esa protección. Bueno, con los casos recientes de doble contagio, pues están siendo muy drásticos cuánto dura la inmunidad. Sí, pero, digo, y otra cosa es que mucha gente no se la quiere poner, pero, pues a final de cuentas la inmunidad de rebaño no necesita que 100%. Sí, haría de todas maneras los escépticos, ¿no? Sí, si dos terceras partes de la población son inmunes en algún momento, con eso es muy difícil que tengas una propagación a gran escala, pero, pues, digo, todavía tendrías contagios e infecciones, pero, pues ya no necesitarías cerrar completamente, ¿no? Pero también otro riesgo es que, pues, finalmente ya empiezan a bajar los casos a nivel nacional pero, pues, en la medida en la que vayan bajando, pues, van a empezar a reabrir más actividades y, pues, el riesgo de que eso dispare otra vez los casos cada vez va a ser mayor. Exacto, ahorita ya se está abriendo todo, ¿no? En México, con proporciones de público menores, etcétera, es cierto, pero, digamos, prácticamente ya se está abriendo todo, excepto el sistema educativo. Es lo único que por lo que vemos va a seguir cerrado muy probablemente hasta finales de año, ¿no? Sí. Pero esta misma situación, pues, nosotros, más tarde, es la que estamos viendo en Europa en este momento. Europa está, como nosotros, en dos meses más y ya estamos viendo, Europa y Estados Unidos, estamos viendo justo los niveles de, como le quieran llamar, segunda ola, rebrotes, etcétera, y eso, no hay razón alguna para que en México no ocurra, ¿no? Es decir, si está pasando en todas partes que se han abierto las cosas y aumentan el número de contagios y aumenta eventualmente también el número de muertes, aunque sea menor a la primera etapa, justamente por las medidas que hay, pero de que si estamos abriéndolo todo, como ya México prácticamente lo ha abierto todo, no tendría por qué no ocurrir. Sería, digamos, absolutamente extraño que no ocurriera lo que está pasando en otras partes, que es otra vez aumentar el número de casos. Que de por sí en México la disminución ha sido muy lenta en estas últimas semanas y además ni siquiera tenemos claro si tiene que ver también con la disminución del número de pruebas, ¿no? Sí, al parecer sí, porque justo la semana pasada como que escucharon las críticas y regresaron a hacer el número de pruebas que estaban haciendo antes, pero no subieron los casos. Exacto. Entonces, pero es cierto que para que digamos las estrategias sean más efectivas pues se necesitan hacer pruebas para que sepas en dónde hay brotes y sólo aislar las regiones donde hay esos brotes que pues en la ciudad lo que han hecho pues es identificar las colonias que tienen mayor casos y como que darles atención especializada ahí. Pero, por ejemplo, en Córdoba, en Argentina que pues han pues podido contener mejor los casos, de plano con el ejército acordonan los barrios donde hay casos o no sé, unidades habitacionales o algo así y dicen ah, pues aquí hay casos pues aquí nadie sale hasta que pase la cuarentena. Sí, sí, que pues tiene lógica, ¿no? Si sabes que hay casos pues no dejas que la gente vaya ahí para que se contagie y los que están ahí que estén contagiados o no salgan para que se propague y pues uno puede decir no, pero pues es que es atenta contra las libertades y es muy costoso y no es que pero pues que es más costoso estar todos encerrados volver a cerrar restaurantes y todos estos negocios pues eso creo que ese es un reto que han tenido en Colombia, ¿no? Primero tuvieron una cuarentena más estricta que México y les ayudó, tuvieron pocos casos y después empezaron a reabrir y pues se les subieron el número de casos pero ya no pudieron cerrar otra vez porque no, pues es que ya entonces pues un poco como nosotros de que bueno pues las industrias esenciales tienen que seguir y pues si hay casos los controlamos pero pues se enferma quien se enferma y pues ese es otro escenario que podríamos tener que digan no, pues ya pero algo que podría ser positivo es que hay gente que sugiere que para que se alcance inmunidad de rebaño al parecer no se necesita que se infecten tantas personas porque como el coronavirus del digamos del resfriado común es otro coronavirus al parecer hay indicios de que pues los linfocitos T pueden proteger aunque nunca hayamos estado expuestos a este coronavirus y mientras que muchas personas no se infectan simplemente porque su sistema inmune está entrenado con otros coronavirus entonces eso querría decir que bueno y lo dicen esto por los niveles en los que se han saturado pues no sé por ejemplo en España Suecia que pues no trataron de aplastar la curva sino solo de aplanarla y pues empezaron a bajar los casos después de que llegaron como a 15 20% y pues concuerda con los números que tenemos en México porque digamos si asumimos bueno así un estimado burdo por las pruebas limitadas de cuántos infectados hay pues sí parece ser que ya como el 10% o el 15% de la población se ha infectado y entonces pues eso explicaría por qué empieza a bajar si no digamos no ha cambiado la estrategia al contrario empiezan a abrir un poco más y si no hubiesen esa inmunidad pues los casos seguirían creciendo pues sí eso ayer yo lo retuiteaba Matt Trosten el fundador de World on Data decía que nosotros podrían ser en esa época no desde el principio que es un poco la crítica que era absurda pero en estos momentos el número de infecciones en México puede estar rondando los 130.000 diarios 130.000 casos diarios que por supuesto ¿no? eso pues nos llevaría a acercarnos más a la inmunidad de rebaño con ese nivel de cifras de contagio y tiene yo también leí un artículo ¿no? en el New York Times donde podría ser que solo con que el 50% de la población tuviera inmunidad era suficiente para contener ya digamos el cifrar al 75% aún así todavía nos faltaría muchísimo y lo terrible de esto es que haciendo esa proporción significaría que todavía nos faltan muchísimas muertes ¿no? Sí pues bueno si asumimos que la curva va a ser simétrica como ha sido en otros países aunque en otros países ha bajado más lento de lo que sube pues vamos un poquito más de la mitad entonces serían por lo menos 100.000 oficiales y al parecer hay que multiplicar por 3 Sí 300.000 pues realmente es una cifra pavorosa que no ha ocurrido en ningún sentido en México relacionado con nada ¿no? Sí y sobre el bueno también vi esto que recritaste de Max Rosser y digamos es cierto que pues sí ya podría haber muchísimos casos especialmente pues si muchos son asintomáticos asintomáticos pues no te das cuenta pero por otro lado como la política en México es que nada más pruebas a los que tienen síntomas hasta hace poco acaban de cambiarlo otra vez pero hace muy poquito solo con síntomas graves es decir donde tendrías varios de los síntomas para poderte hacer la prueba ¿no? Y además pues era o sea por un lado puedes decir bueno si solo lo estoy checando a los que tienen síntomas pues entonces pues casi casi todos van a tener y especialmente esta prueba tiene como 30% de falsos negativos en el sentido que te dicen que no tienes pero sí lo tienes pero la positividad era como de llegó a estar en más de 70% pero ya lleva varias semanas que está arriba de 60% sí entonces si cuentas estos falsos negativos pues al 90% de los que le aplican la prueba tienen coronavirus entonces tú nada más lo estás aplicando a todos pero digamos como esta prueba es muy dirigida tal vez los resultados de algunos de los modelos que compartió Max Rosser no aplican porque no quiere decir que sea una muestra representativa ¿no? o sea si obtuvieras esos porcentajes en una muestra aleatoria pues sí estaría pavoroso porque quiere decir que ya todos están infectados pero pues se la aplicas a quien esperas que esté infectado pues no no al no ser una muestra aleatoria pues obviamente está sesgada y no sabemos qué tan sesgada está porque no sabemos qué porcentaje de los infectados tienen síntomas entonces la parte que nos está afectando tanto tiene que ver justamente con este con yo creo que una combinación que ha sido muy desafortunada que es por una parte una estrategia del gobierno que desde el principio y no ha cambiado es la de insistir en que si no tienes síntomas graves no vayas a un médico ¿no? fue lo que se aplicó desde el principio con el temor de que se saturaran el sistema de salud pero nunca ha cambiado drásticamente la comunicación respecto a eso entonces de por sí la política pública es si no tienes síntomas graves ni vayas y por el otro lado el terror natural de los mexicanos a ir a cualquier hospital ¿no? público o privado privado porque te van a sacar un ojo de la cara y público porque te vas a contagiar aunque no estuvieras contagiado y esa es un poco la sensación entonces si tomas los dos factores pues eso hace que no sepamos el número de casos porque precisamente no solo es la falta de pruebas sino las razones por las que la gente ni siquiera ¿no? llega a hacerse la prueba ¿no? Sí el gobierno y el temor y eso para los muertos ya lo estamos viendo por eso probablemente el subregistro sea de hay que multiplicarlo por tres en el mejor de los casos ¿no? pero en el caso de contagios pues tal vez por eso también las cifras puedan ser tan altas si combinas esta doble cosa ¿no? Sí y también algo que ha sucedido por lo mismo que dices es que pues la gente llega al hospital ya cuando está muy mal sí y por eso bueno creo que eso en toda Latinoamérica pero nosotros tenemos este nivel altísimo ¿no? de muertes respecto a los que llegan a los hospitales sí entonces pues llegan ya muy mal pero pues también si le dices a la gente que se queda en casa y pues esperas que no necesites ir al hospital y que se pasen los síntomas pues es muy difícil saber ah pues si lo hubiéramos llevado al hospital se hubiera salvado ¿no? porque también es probable de que aunque lo hubieran a una persona no sé condiciones aunque lo hubieran llevado temprano pues de todos modos hubiera fallecido tal vez hubiera tardado más o no quién sabe ¿no? sí y también pues me imagino que muchas de las defunciones pues así como que no pues no lo llevamos al hospital no lo llevamos al hospital y ya cuando está muy grave así como que no pues ya ¿para qué lo llevamos al hospital? y mueren en sus casas la otra parte que también es cierta y eso ya también todos lo sabemos pero yo lo sé también por algún caso cercano es de quienes llegan al hospital y no los admiten ¿no? sí bueno ahí también ya podríamos empezar a hablar de teorías de conspiración de cómo se mantiene la ocupación hospitalaria baja ¿no? porque he escuchado de algunos casos ni sé de qué hospital entonces así como que muy confiables no son pero pues no sé son plausibles de que pues hay lugares donde pusieron camas pero pues no hay suficientes médicos para atender a todas las camas entonces necesariamente van a estar libres pero no quiere decir que como dices no quiere decir que puedan admitir más gente pero bueno sí de casos muy cercanos de gente que ha tenido que peregrinar de un hospital a otro durante días no solo horas que no los admiten ¿no? tanto en la Ciudad de México como los casos que yo sé son en Sinaloa y eso pues o sea sí eventualmente van a encontrar una cama porque sí hay camas libres ¿no? pero eso no quiere decir que rápidamente tú vas a un hospital y de inmediato te admiten porque hay camas libres y demás camas libres luego para terapia intensiva todavía más delicado por la manera como debe de ser un especialista quien trate el entubamiento o el respirador sí y pues digo también todo esto como que ha pospuesto otras otras luchas ¿no? por ejemplo pues la cuarentena empezó poco después de la marcha del 9 de marzo que pues estaba así con una fuerza impresionante también en la UNAM sí y pues todo esto se puso en pausa bueno también en Chile ya casi derrocaban al presidente y pues al no poder bueno al guardarse todos en casa como que todo se pospuso entonces pues también todas las discusiones de equidad de género en la UNAM pues han pasado a pues sí a un segundo plano porque pues ahorita digamos el enfoque está en cómo hacer el semestre a distancia y continuar con las actividades lo mejor posible y pues toda la parte de la comunidad que está involucrada en la respuesta y atención a los distintos sectores de la sociedad claro es terrible digamos la protesta cibernética estamos descubriendo que no es equivalente a la protesta en el mundo real ¿no? las que ya se han convocado solamente cibernéticas en todo el mundo pues no han tenido ningún eco en el fondo ¿no? es lo que haces pues simplemente postear cosas o dejar de postearlas y eso pues finalmente tiene un efecto muy limitado las protestas que han sido importantes han sido las que otra vez han sido presenciales como todas las de Estados Unidos por la violencia racial ¿no? esas protestas pues sí fueron importantes pero fueron presenciales las que han desaparecido incluyendo pues todas las que tienen que ver con género en México es porque se quedan muy circunscritas ahí y no tienen ese mismo efecto ya lo estamos viendo así que no todo digo como en todo no todo lo que se puede trasladar al mundo virtual tiene el mismo efecto que tenía cuando era en la en la realidad anterior y por supuesto bueno lo único es ahora la parte de género pues está teniendo otros lados estamos hablando más de la violencia intrafamiliar que ha aumentado enormemente o de la carga enorme hacia las mujeres sobre todo a las madres en esta época que son creo que dos efectos muy terribles que por supuesto hacen que en cambio por supuesto el acoso escolar pues ha disminuido enormemente porque no hay escuelas las cifras ahora pues sí entre de acoso de maestros a alumnos o alumnas sin duda ha disminuido porque no existe el contacto físico ¿no? Sí bueno yo espero porque no sé si en línea continúe espero que no no tiene el mismo efecto sí 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 muy bien bueno pues sí digamos hay mucha incertidumbre y pues no sé algo interesante es que también como que no hay una certidumbre de cuándo se disminuye la incertidumbre porque dije más bueno pues sí en tantos meses ya las cosas van a quedar más claras no sí sí no sé qué me ha preguntado no sé si tú lo si tú lo sepas y ahora en todas las comparaciones con digamos sobre todo con la pandemia anterior con la de la prensa española y ¿cómo terminó? es decir ¿terminó por inmunidad de rebaño? ¿o terminó por un exacto ¿cuál fue cuál fue la causa digamos de que se acabara la pandemia? ¿y en cuánto tiempo? se infectaron todos los que se podían infectar y se murieron todos los que se podían morir ¿se murieron? sí le dio tres vueltas al planeta o sea hubo tres grandes olas y entiendo que la primera no fue la más mortífera sino la segunda parece ajá y fue más lenta porque no había aviones entonces digamos la propagación fue por barco entonces eso pues como que dio olas distintivas y pues sí duró más de año y medio y sí se acabó naturalmente porque de hecho fue hasta los treintas que se supo que era influenza digamos no habían aislado al patógeno se sabía que con cubrebocas bueno también había gente movimiento anticubrebocas hace un siglo y de hecho curiosamente en Estados Unidos también estaban peleando por sus libertades de no usar cubrebocas pero pues fue muy claro en las ciudades que dijeron ya a ver ya vencimos a la epidemia vamos a dejar de usar cubrebocas vamos a organizar un desfile para celebrar y en dos semanas un pico de infección sí y pues bueno también con la influenza H1N1 pues así fue porque aunque se desarrolló una vacuna ya cuando llegó pues ya había inmunidad de rebaño y la la ventaja es que no fue tan mortífera exacto era mucho menos creo que murieron como dos millones de personas tampoco están tan bajo pero sí sí pero de hecho creo que esta es la primera pandemia que hemos pretendido detener porque todas las anteriores pues no teníamos solas sí no teníamos las herramientas las que se pudieron prevenir no llegaron a pandemia digamos el primer SARS MERS Ebola todas se han detenido se han logrado contener regionalmente pero una vez que ya son pandemia nunca se ha logrado contener porque si un país logra contener el otro no y digamos se propaga tarde o temprano sí entonces pues no sé tal vez también eso es esperanzador que digamos si hay países que lo han logrado quiere decir que se puede hacer y espero que estemos mejor preparados para la que sigue que pues va a seguir habiendo espero que menos mortifras pero pues de todos modos va a haber situaciones similares en el futuro y al estar mejor preparados pues probablemente pues tengan menor impacto en salud en economía y pues también si ya vamos a estar acostumbrados a vivir más de manera remota pues algo que está teniendo es que todas las enfermedades infecciosas se están reduciendo entonces en el hemisferio sur que ahorita tendrían su pico de influenza con muchas muertes que digamos como que ya se consideran normales pues no han tenido porque todos están guardados entonces no ha habido no porque además digo las cuartenas han sido muy drásticas por ejemplo en la Argentina o en Chile entonces pues claro tampoco tienen influenza porque todo tampoco han salido justo este este verano que para ellos sí sí pero no sé cambio acá en el hemisferio norte donde se está esperando que la en muchos lugares empiezan clases de nuevo ¿no? sí en esta época y apenas va a empezar la temporada de influenza normal ¿no? sí pero digo espero que se logren hacer los cambios suficientes en nuestros hábitos pues para reducir la incidencia de muchas enfermedades infecciosas simplemente por una higiene más estricta o sea pues no sé con las epidemas de cólera pues era porque había menos higiene de la que tenemos ahorita pero también en China por ejemplo con el primer SARS pues prohibieron que la gente escupiera en las calles y se logró que la gente dejara de escupir en las calles entonces digamos si nos remontamos no sé un siglo a cómo eran las condiciones de salubridad en México sí pues han mejorado bastante pero pues aún así tenemos un montón de contagios de enfermedades que toleramos porque pues damos los que se mueren es porque ya les tocaba ¿no? exacto pero pues si tiene un costo de que todos están enfermando cada año de distintos tipos de enfermedades y si esto ayuda a que pues la gente que se enferma use cubrebocas que no vaya a la escuela que nos lavemos mejor las manos no sé si regresemos a abrazarnos y besarnos y ser tan cariñosos como antes o si eso cambie y que impactos tengan ¿no? porque porque es cierto que digamos como el primer SARS pues le tocó principalmente a Hong Kong Taiwán China y Canadá y en Asia pues ya tenían tradición de cubrebocas y como se quedó esa tradición y en Japón es muy común ver gente con cubrebocas porque incluso los ves todo el tiempo a todo el mundo ¿no? sí y ya digo uno no sabe si es simplemente porque les gusta o porque están enfermos y es así para no contagiar a otros pero pues bueno si si se logra disminuir los contagios de todas las enfermedades pues eso sería algo positivo pero pues quien sabe ¿no? en 2009 después de la AH1N1 pues regresamos a casi los mismos hábitos creo que cambiaron un poco los hábitos a largo plazo sí yo creo que esa es una de las ganancias que íbamos teniendo con cada una de estas epidemias desde en realidad desde la antigüedad que se iban descubriendo por lo menos maneras en donde el contagio era menos drástico y no sé si también lleve a que haya menos juntas porque nos damos cuenta de que muchas de esas juntas que teníamos no eran necesarias si se podían resolver con un correo de la misma manera que ahora también hay muchos zooms que son absolutamente inútiles que resolverían con una llamada telefónica o que se resolverían con un correo electrónico pero seguimos en esto sí muy bien bueno Jorge es un placer estar contigo igualmente que gusto verte Carlos ha estado muy bien conversando contigo sí que estés muy bien un abrazo igualmente gracias mucho bye gracias gracias